Y yo me quedo loca, digo, pero a ver, a ver, a ver Yo no acabo diciendo eso, eso es que era un titular que se habrán inventado, pero yo hablando y viendo eso Pues espero que no me lo pasen, porque entonces sí que me enfadaré ¿Qué? Te lo acabo de decir, cariño No te escucho, lo has dicho Que digo, que espero que no me pasen ese vídeo así, porque si no, entonces sí que me voy a enfadar Porque eso de que, yo de tu fama, ¿por qué me tengo que... a ver Te lo vuelvo a repetir Tú puedes tener 3.000, 4.000 personas en Instagram o en un TikTok Ya, pero es que tú, por ejemplo, en Instagram, tú también me dijiste que te habían quitado la cuenta de TikTok, ¿no? Y me diste cómo entender y que yo te subiera No, 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 eso fue un favor que yo te pedí y también me sentó muy mal tu contestación Porque si... Pero escuchame, eso también es que era un poquillo la fama, ¿no? ¿El qué? Eso también es como que era un poquillo la fama y aprovecharte, ¿no? Vale, pues como no quiero tu fama ni quiero aprovecharte, pues tú haces tus directos, yo hago los míos y punto Yo ayer aclaré, si para ti pedir un favor a una subesta amiga Que, por favor, acabo de abrírmelo porque me la acababa de abrir ese mismo día ¿Vale? Y tú tienes la suerte De momento, porque mira, escúchame, la fama hay que mantenerla, ¿sabes? Yo llevo seis años siendo famosa, tú pones mi nombre en el Google, ¿tienes otro móvil ahí? Sí, ya lo sé, yo lo he puesto y ponen mis millones de cosas, sí ¿Vale? Esa es otra cosa que te iba a decir Dime Que yo no sé, está todo el mundo diciéndome muchas cosas malas de ti Y yo tengo una cabeza que me va a explotar Bueno, pero tú sabrás si eres madura y quieres entrar en el juego de la gentuza O quieres conocer a la verdadera Luisa Garrido Eso es una decisión de una persona A mí también me han dicho barbaridades de ti De que si maltratas a tu madre Ya, lo he leído Vale, y tú me habrás oído decir Yo no me lo creo porque además te defendí ¿Por qué no te pasan ese vídeo? ¿Por qué no te pasan donde yo te defendí? Y dije A mí me lo han pasado, ¿eh? ¿Eh? No me lo han pasado No te lo han pasado, ¿verdad? No Donde yo te defiendo y digo No veo bien que digáis esas cosas Porque yo también discuto con mi hija ¿Vale? Y no lo mismo estar en un directo Que estar dentro de tu casa sin nadie Y a lo mejor en ese momento le levanta la voz O le dices cualquier cosa ¿Vale? Y la gente lo utiliza como que maltratas a tu madre O que maltratas a tu hija Porque a mí también me han hecho eso Lo mismo que te han hecho a ti Me lo han hecho a ti Yo lo he discutido con mi hija Y luego lo han publicado por ahí Como que maltrato a mi hija Sí, a mí también Entonces Tú Entiende que yo me enfado de ti ya Porque estás dando tú Eres tú la que estás dando pie a eso Mae Tú no te das cuenta, cariño Pues la verdad que no me he dado cuenta Pues tú piénsalo fríamente Eres tú la que estás dando pie A que la gente a mí me machaque Y que luego a ti también te machaquen Y ahora mismo en estos momentos Te están machacando a ti y a mí ¿Tú eso lo ves normal? Cuando yo estaba tan tranquila Que ya tengo bastante con mis problemas Ya, pero es que a mí también Es que no me he dejado tan tranquila A ti Bueno, pues actuar más maduramente Mira, te voy a decir una cosa La fama Hay que mantenerla ¿Sabes? Y hay un refrán que dice Que hablen de mí Aunque sea para mal Porque eso significa Que eres importante Tú ahora tienes el boom Porque le das gracia a la gente Tus contestaciones Como comes Yo quiero tener fama a ti ¿Vale? Y le estás dándole Y le das gracia Pero llegará un momento Que si tú No tienes un contenido A la gente la cansarás Y hoy tendrás ¿Y qué es un contenido? ¿Contenido? Pues tienes que hablar de cosas Hacer cosas Te dije que te metieras en mi Twitch Yo tengo contenido de todo A ver, yo hablo de todo Por eso llevo seis años Hablo de todo Y luego te metí una cosa Es que me quitan las cuentas Pues tú te has dado cuenta Que cada día te cuesta más Recuperar tus propios seguidores ¿O no te has dado cuenta de eso? ¿Qué? ¿Te has dado cuenta Que cada día Que cada día Que tú abres una cuenta nueva De Twitter De TikTok O de Instagram ¿Te cuesta más Conseguir los mismos seguidores Que tenías? Ya ¿Es así o no? Sí, me he dado cuenta De eso también Ah Pues cuando pierdas Cien cuentas Que he perdido yo De Instagram Y trescientas de TikTok Pero yo lo gasto Por la pelea Con la Manoli A raíz de eso Por lo que sea Pero cada día Te costará más Contra más cuentas Pierdas Menos gente Te va a seguir Es que no paras De quitarme cuentas Madre mía Entonces Si yo te digo Que a ti no te cuesta Nada Éste A mí no me cuesta nada Ayudarte con lo de la Manoli Y encima me ofrezco Y yo te pido Que para hacer un directo contigo Que me dijiste De hacer TikTok Tú Y te dije No puedo hacer TikTok Porque acabo de abrir la cuenta Y no tengo los mis seguidores ¿Te importa publicar mi cuenta? ¿Me coges? ¿No me contestas? Ah, no, me contestas A mí también me quitan muchas Pero tú te crees Que puedes contestar A la siguiente, ¿verdad? Es que contestas Con una soberbia A mí también me quitan muchas Pues vale, chica ¿Qué quieres que te diga? Es decir Que te pido el favor Para hacer directos contigo En el TikTok Que le digas Que me sigan Que por cierto No hace falta Que los conseguían Pero bueno Ya tienen las mil personas Tengo mil doscientas y pico En dos días Y porque no publico vídeos Ni hago directos Ni hago nada Uy, ya está Pues ya puedo hacer directos Ya, pues ves Gracias a mí, ¿no? Gracias a ti Ya ¿Eh? No me has hecho falta ¿Sabes? Cuando hay gente Que sabe el TikTok Y tarda meses y meses En conseguir mis seguidores Pues yo tardo un día o dos Pero yo te pedírtelo Es porque tú tienes A lo mejor Tres mil personas viéndote Y en diez minutos Tienes dos mil seguidores Ya, pero... Pero si yo el TikTok No lo uso Si para mí el TikTok Es lo peor Sí, es muy tóxico Entonces Yo te quiero ayudar Para que estés ganando dinero Para que tengas un trabajo Que encima te lo pases bien Y tú me lo pagas De esa manera Pues normal Que tuve que defenderme Pues normal No quedaras Que me calle encima Como dices Refran Encima de puta Palea No, cariño, no No Pero, tío Las conversaciones Estas tampoco, tío Pues a lo mejor Pues a lo mejor He metido la pata ahí Lo siento Pero a mí este tío Es hijo de puta Leymeloy Y todos los que te hablan mal Pues a mí también me joden Y eso a ti no te duele ¿A que no? Pues a mí sí A ti te duele eso Pues a mí me duele el otro Porque tú deberías pensar Cuando te duele alguna cosa O te sienta mal Es un consejo que te doy Porque tengo la edad Que podría ser tu madre ¿Eh? Porque mis hijas son mayores que tú Hay un referente que dice No hagas a nadie Nada Lo que no te gustaría Que te hicieran a ti ¿Eh? Y si yo Te considero entre comillas Mi amiga Porque a mi amiga no eres Es decir Todavía no somos amigas ¿Vale? Que te pueda caer mejor Te pueda caer peor Y bueno Que podemos con el tiempo Podríamos ser amigas Pero es una persona Que me cae bien Que le estoy intentando ayudar En el problema que tiene Con la loca esta Le intento ayudar Para que gane más dinero ¿Me lo pagas Como me lo estás pagando? Chica Pero ya tú también Compréndeme Que yo también me rayo Porque la gente Me habla más Que si luego Yo qué sé Me dicen muchas cosas Y es como que me rayo Me peto Y no sé ¿Cuántos años tienes? ¿Quién? Tú ¿Yo? 30 Más de 30 Vale No, 30 O 30, perdona Tienes madurez suficiente Para tomar tus propias decisiones Y llevas mucho tiempo No sé el tiempo Que llevarás en las redes Pero creo que ya has conocido Sufientemente las redes Para tomar tus propias decisiones Y equivocarte tú Por ti misma Pero tampoco es fácil ¿Me lo vas a decir a mí? Que llevo 6 años Y me iba a hostias Hasta con amigos De verdad Que les he querido como hermanas Que han estado una semana en mi casa Como la puta chunga Ya Mira Te digo la gente que te ha hablado mal Te ha hablado mal La chunga guay Te ha hablado una Que se llama La Magopa 90 Te ha hablado Limeloi Te ha hablado Una cuenta falsa Por ahí ¿Es verdad o mentira? Me han hablado mal gente Yo que sé Mucha gente Y... No, mucha, mucha no No Vale Mucha, mucha no Te han hablado Con las que yo te he dicho Dime si miento Que no sé Me han hablado mal gente No te puedo decir No te puedo decir quién Muy bien Pero... Pues entonces No te puedo decir quién No te puedo decir quién Porque no tengo problema Vale Pero... Y si... Y si yo que tengo un juicio Con estas personas Yo te pidiera Que necesito esas conversaciones Para el juzgado Y que nadie lo iba a saber ¿Tú me las pasarías? No me te enjaleo Tío No enjaleo ninguno Te estoy diciendo Para el juzgado No te estoy diciendo Para las redes ¿Tú has visto Lo que yo te he mandado Por whatsapp O te ha dado igual No lo has visto? Sí lo he visto ¿Mi familia se me dice eso? Pues no La verdad Pues eso son Esa gente que te está hablando De mí Son esas Pues si tú te quieres creer Lo que dicen de mí Créete lo que quieras Yo Me vi en mi derecho De defender mi verdad Dije La verdad No he dicho nada malo de ti No te he insultado En ningún momento He dicho que Me sentía Como si me hubieras utilizado Igual Porque es que me has utilizado Además lo has dicho tú ¿Sabes? Y me he sentido mal Y me he defendido Punto Pero ni te he insultado Como la Manoli Ni me he metido contigo Ni nada He defendido Mi verdad Y como para defender la verdad Tienes que hacerlo con pruebas No hablando Pues lo puse Porque hablando Hablamos todos ¿Eh? Guapa Hablar Hablamos todas Pero defender la verdad Se hace con pruebas Pero la conversación Ahí Todo el mundo viendo Y encima Las conversaciones Las pueden capturar Sí La gente Pues aprender A no A no jugar Con los sentimientos De las personas Mael Porque te verás En muchos problemas ¿Claro? ¿Crees que he jugado contigo? Aprende A no jugar Con la gente Yo no he jugado Con nadie Mael ¿Has jugado conmigo? No me digas que no Va Que lo has dicho tú misma Coño Es que no lo ha dicho La vecina Lo has dicho tú Porque no sabía hablar Vale No sabía No sabía hablar Pues con 30 años Debería saber Yo creo Que no me merezco Lo que has dicho de mí No me lo merecía Creo Si tú consideras Que eso que me lo merecía Pues vale Que no Pero Que Joder Que te digo Perdón Pues yo las he pasado muy mal ¿Qué te crees? Pero en cambio De pasarlas mal Y ponerme A decir barbaridades de ti Lo único que hice Es verme Mi derecho De defender mi verdad Que yo no te he buscado nunca Que yo no he querido nunca tu fama Que yo lo único que Me caías bien Y me daba pena Lo que te hacía Manoli Y ahí está la conversación No he hecho más No, pero es que la Manoli también no vea Esta u otra Pues aprende a actuar Rectifica ¿Has visto la pelea de ayer? No, no he visto nada Es que no veo nada Mira Me han venido Dos seguidores de Barcelona A pasar el fin de semana en mi casa No he cogido las redes Nada más que el Twitch Un rato por la noche El móvil lo estoy cogiendo Ahora que ya me iba A la cama Que tú siempre me pillas Cuando me voy a dar a la cama ¿Vale? Porque mañana se van Y tengo que levantarme Prepararse el desayuno ¿Vale? Atenderlos Antes de que se vayan Y en cambio Otra vez Aquí Hablando contigo Si yo te tuviera odio Te tuviera cualquier cosa Hubiera querido hacerte daño No estaría sin dormir ¿Lo entiendes? ¿No? Sí Porque no me importaría Una mierda Te hubiera dicho De todo como te dijo La Manoli O ahora tendría Cuarenta mil seguidores Viéndome Como te insulto O no es verdad Y lo he hecho Sí Pues ayer Ella Ella me unió a su directo Y nos pusimos a pelear Que no me dejaba hablar Solo chillaba Y chillaba Y bueno ¿Y por qué nos camientas? Han grabado el directo La estudio por todos lados Y se metieron Un mil cuatrocientas personas A su directo Claro Pues nada Pues dale fama Dale fama ya O sea La estás dando tú Que te di al consejo Que no contestaras Ya Pero ahora Tiene lo que ha querido Le estás dando Lo que ella quería Voy a hacer un té Y la pesita Le estás dando Lo que ella quería Y en cambio Conmigo Que soy una persona Que creo Que me he comportado Correctamente contigo Y he sido cariñosa contigo Me has dado por el culo Queriendo O sin querer Pero me lo has hecho Y ya Queriendo Sin querer Pero lo has hecho Y creo Que te lo voy a repetir Creo que no me lo merezco Que me hayas tratado Como me has tratado Me has tratado Como si tú fueras superior Me has tratado Como si yo Buscara tu fama Como si yo Fuera una mierda Para ti No En ningún momento Te falto Te falto Repito Cuento La verdad Y te lo La verdad Comprueba Pues sí O sea Dijiste Que yo te pregunté Cuánto dinero Se ganaba en tuit ¿No? ¿Y es mentira? Ya Sí Pero Porque tú me dijiste También Que yo podía ganar Más antes Pero eso no fue después Yo te dije Que me podía ganar mucho Y me dijiste ¿Pero cuánto? Digo Hombre No te voy a decir Lo que gano Y me preguntaste ¿Pero tú puedes Vivir de esto? Digo Sí Y eso fue lo que hablé Contigo ¿O no? Pero me dijiste Podía ganar cuatro mil Y cuatro mil Y cinco mil Y diez mil Y veinte mil Y un millón al mes Y la hay cobrado Yo no gano eso Por desgracia Yo llevo muy poco En el tuit Llevo desde Augusto Pero te digo Que yo ya puedo Vivir con él ¿Pero cuántas horas Estas hay? Yo entro A las diez de la noche Y hoy he terminado A las una y media Hago muchas menos horas Que tú Y yo no sé Lo que ganas tú En el TikTok No, yo no te digo Por día Yo te hablo por mes En Twitch Se gana por mes No, por día O sea Cada día No puedes sacar Lo que te dudas No Pero si es que Tú podrías estar Ganando mucho dinero No ganas Porque no No piensas en las cosas ¿Eh? Es que no te oigo No te oigo Que sí quiero Básalo por la más fuente Bueno, pues sí quedrás Pero lo que no es normal Lo que me has hecho a mí ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué quieres? ¿Que te ayude otra vez? ¿Quieres que te ayude A ganar dinero? Sí ¿Cómo? Que sí Que quieres que te ayude A ganar dinero ¿Y eso no es Quédate aprovechar de mí? No ¿Y por qué Me contestas a mí Que decirte Que me publices Una cuenta de TikTok Para tener mil seguidores Es aprovecharme de ti? No Pero En plan Yo Pero es que he preguntado Que si querías hacerlo Vale Hace un momento Me has dicho Es que tú me pediste Que En plan Como Es de forma de pregunta Vale ¿Entiendes? Hace un momento Me has dicho Para que tú me contestaras Vale Hace un momento Que me has dicho Es que entonces Si tú me pones Para que te publique el twist Eso no es Quererte aprovechar Claro Vale Y yo te he dicho Hombre Pues si me están diciendo Por ahí Que me estás Que estás publicando Que yo Me quería aprovechar De tu fama Y tú ahora Me haces esa pregunta Pues me estás dando A entender Que lo que me han dicho Es verdad Vale Y ahora quieres Que yo te ayude A ganar dinero Y te pregunto Vale Publicar Mi TikTok Para que me sigan Mil seguidores Es aprovecharme de ti Y que yo te ayude A ganar dinero En el twist No es aprovecharme de ti Es al revés No es aprovecharte tú de mí Pues en esta vida Yo creo que nos aprovechamos Cada uno Uno de otros ¿Eh? Y sabes Lo que estoy cansada yo ¿Quieres que te lo diga? Que me llevo Veinti mil broncas De mi manager Y de mis seguidores Que se aprovecha Todo el mundo de mí Y encima No me importa Y lo hago con gusto Y he ayudado A mucha gente He ayudado a gente A hacer TikTok Que en dos días Tiene dos millones De visitas Vídeos míos ¿Quién? Pues una cuenta Que también se le han quitado Malasco de disco De verdad Es que tiene muchas normas ¿Eh? Es que Es que Tiene muchas normas Pues en el Twitch Te garantizo Que no te quitarían nada Y eso es todo en meses Con nómina incluida Pero en TikTok Pueden Uy en TikTok En Instagram Pueden Uy en Instagram En Twitch Pueden insultar Yo les digo De todos Ya muy hijos de puta Me coméis ¿Y no te lo quitan? No Hostia Con TikTok Sí Ya lo sé En Twitch No Porque tienes que ponerlo Para mayores de 18 Porque ahí te dejan Para ponerlo Para mayores de 18 En TikTok Ahora sí Pero aún así Te lo quitan Pues en Twitch No En Twitch Te lo quitan Si enseña Y en Twitch Pueden ponerse escote Y todo Escote sí Lo que no puedes Es enseñar nada Escote puede ¿No? Y pantalón corto Y todo eso Sí Es que en TikTok No Y bailar Y todo Claro Que vantito Te he quitado la cuenta Y puse ya bailar Me la quitaron Radical Es que yo qué sé No me te han oído A la sacarina Coño Que si no voy a poder hacer nada Ya Pero lo que no es normal Si puedo No bailar Y hacer lo que me dé la gana Entonces Todo Coño Entra a mi Twitch Y lo ves Está mirando tutoriales Por eso he puesto la foto Y he puesto Una frase No he mirado Mal No he cogido Ya te digo Acabo de coger el móvil Ahora mismo Porque estaba viendo Los mensajes Y tomándome un té Antes de irme a dormir Que me gusta Tomar un té Antes de irme a dormir Y justo me has llamado Tú ahora Estaba hablando Con una amiga Que le he colgado Para cogértelo a ti Júralo Te lo juro por mi padre Que te lo enseño ahora mismo Oye Qué fuerte Eso Hombre Pues porque no sabía Que querías Joder El tránsito importante No es que sea Importante No es importante Simplemente Me he imaginado Que también estarías Enfadada Y querías saber Qué querías Y no Y has visto Que ni te he hablado Enfadada Ni te he insultado Ni nada He visto He puesto tu nombre En internet Pero pone muchas Barbaridades Pone muchas mentiras Si ha puesto Pone no sé qué De Pedro Sánchez Eso lo he leído también Si Al coño Su puta madre también Si He leído todo eso En plan He leído muchas cosas Si Soy homofobia Soy racista Si De que insultaste A Pedro Sánchez No sé qué Es que lo insulto Y me cago en su puta madre Todas las veces Que me dé la gana Lo insulta En la cara Yo Claro A menos Te jodes Después de meterme Que me metió Aquí debajo de mi casa 400 moros Eh Todos llenos de sangre Dando por culo Robando por todos los lados Y atacando a las mujeres Pues claro que le insulté Como que mi hija Me llamó llorando Porque estaba en el metro Con un moro Todo lleno de sangre Diciendo que iba a violar A matar mujeres A violar a mujeres ¿Qué dice? Te lo cuento Por eso está ese vídeo Claro Es que claro Ponen el vídeo Pero no ponen el porqué Qué fuerte Claro ¿Tú qué hubieras hecho? Por lo mismo Tú estás como yo De loca Por lo menos Que lo bueno abunda Tú estás como yo A ver ¿Tú no te hubieras cagado En su puta madre? Pues no sé La verdad Hombre No, no, no Te conozco más Claro Pero la mitad De las cosas que ponen Eso mentira Y fíjate Qué homófoba soy Que el 95% De mis seguidores Son gays Yo Mira qué homófoba soy Y me aman No Me adoran Me he ido a Barcelona Y he llenado plazas Por cierto Que tengo ahora Un videoclip Para grabar en Barcelona Tengo una quedada Otra vez en Barcelona Tuve la de Madrid hace poco No sé si la viste No, no la he visto Y ¿Y qué más tengo? Y me han hecho un reportaje Precioso Sobre mi vida Que lo tienen que publicar Que lo han grabado Para televisión Tengo que verlo Sí, todavía no lo han publicado No lo tengo ni yo todavía ¿Me lo tienen? Y luego también he leído No sé qué He leído que ha sido Alcaldesa de O no sé qué Sí Me presenté Alcaldesa de Chiva Y he sido He sido inspectora Del ayuntamiento ¿Ha sido qué? Inspectora del medio ambiente ¿Ah, sí? Sí, he sido Escolta privada He trabajado en seguridad 17 o 18 años Cosí que has trabajado Hombre, una vez Es que Me ha salido en internet En Google Todo esto Sí Por lo que pasa Hay cosas Que son verdad Y cosas que son mentira Pero mentira, mentira ¿Qué fue esto? ¿Cómo es? Ya, pero como Pero todo eso A mí me da igual Lo primero Sé que me afectaba Al principio Me venía a llorar Me enfadaba Porque decía Pero cómo son tan hijos de puta Y publican Eso que es mentira Pero luego Cogía un político muy importante Amigo mío Que era diputado Y me decía Tú eres tonta, Luisa Pero Chica, ponte una mochila A la espalda Mira En la política En la política El dilema es Que hablen de ti Aunque sea para mal Porque eso es que Eres muy importante Y a la gente Le importas ¿Sabes? Y todo eso Pues me dio la fama Fama que yo no busqué Y por la política Tú te estás famosa Sí ¿Por qué la dejaste? Porque la política Es una mierda, tía Hay mucha mierda Mucha Y al final Acabas muy mal De los nervios Acabas fatal Pero las redes sociales Es peor, tío No, es peor la política ¿Tú crees? Sí, sí No, creo, no Yo he vivido Yo he vivido las dos cosas Las redes sociales Estas costan mucho, tío Pero tú Te voy a decir Yo te voy a dar consejos Luego tú haz lo que te gana Mira Tú lo que no puedes hacer Es jugar con las personas Porque si tú Jujas con las personas Te expones a que la gente Juegue contigo Eso lo entiendes, ¿no? Sí Vale Lo que te he dicho antes No hagas nunca Nada A nadie Que no te gustara Que te hicieran a ti Vale Tú no puedes tratar A la gente A toda por igual Tú tienes que conocer A las personas Y según cómo Conozcas a las personas Actuar Yo te entiendo Perfectamente Porque a mí me ha pasado Y te lo he contado ¿Vale? A mí se me ha acercado Muchísima gente Y he ayudado A mucha gente A conseguir Muchos seguidores Y cuando La han tenido Me han dado una patada En los cojones A mí te lo ha pasado Pero tú No puedes juzgar A la gente Como que todo el mundo Se va a acercar a ti Por lo mismo Porque en mi caso Yo, perdóname Tu fama me la paso Por la pepidilla Al coño Porque tú tienes Tu fama Por tus cosas Y yo tengo la mía Por la mía Tú llevas Ahora en el boom Que llevas cuatro días Porque eres graciosa Porque lo eres Eres espontánea Como yo Mira A mí me hablaron De ti Porque me decían Es que la madre Se parece un montón a ti Dice No tiene pelo Se la lengua No se calla ni una Se la suda todo el coño Dice Es que se parece un montón a ti Y yo Me callas bien Porque digo Joder la tía esta Es que es verdad ¿Vale? Pero tú no me conocías ¿No? No Pero la fama Llega muy rápido Y se va igual Si tú no aprovechas ahora Se va más rápido Si tú no aprovechas Ahora El boom que tienes De aquí a un año No te conoce Ni tu padre ¿Y cómo lo aprovecho? Pues haciendo las cosas Bien tía Darte un tuit Darte Darte tu Tu contenido ¿Eh? Me he hecho un OnlyFam ¿Y tú te crees Que eso te va a dar fama? Te va a dar una mierda Yo tengo uno Pero yo no lo uso Yo lo hice por cachondeo No se me ocurre Me lo he hecho Pero ni lo he publicado Ni nada Pues yo no te lo aconsejo Tú a lo que quieras Yo ya te digo que yo me lo hice Y me dieron por todos los lados Y me lo hice por cachondearme ¿Por qué te dieron? Por todas las cuentas Porque luego te ponen De puta de guarra para arriba Ya, ya ¿Sabes? Pero con eso no ganas dinero No sé a cuánto lo tienes tu puesto Pero si no sé ni cómo va En plan me lo crea y todo eso Pero no sé ni cómo va Pues no Yo gané En un día 50 euros ¿Por qué? ¿Nada? En un día 50 euros Muy poco Pero porque yo no puse ni una No tengo ni vídeos Ni ni fotos Pero puede ganarte la vida En verdad con eso ¿Qué? Porque a ver que tampoco En plan Ahí enseña lo que te da la gana Ya, pero si enseñas poco Se va la gente Y eso va por meses Pero a ver Tú provocas Pero la gente luego te pide cosas Y si no se las da Se borran Ya, eso sí es verdad Te piden cosas Entonces Si tú estás expuesta A enseñar tu coño No, hombre Eso no lo voy a enseñar Pues entonces Olvídate que en cuatro días Se te cierra el unifán Joder, ¿qué dices? Claro Entonces es una mierda Es que En plan Pues después Te va provocando Y eso Esa es la pie Tú sabes que la chunga guay Enseña todo su coño Y hace todo La chunga guay ¿Quién es esa? Una de las que te manda cositas Ni idea de quién La verdad Pues esa Pero el coño abierto ¿Qué dices? Sentada en el suelo Con todo el coño abierto Con las manos abriendo Yo no soy capaz de hacer eso, tía Pues eso es lo que buscan ahí Entonces Tú sabes Porque eso lo cogen Lo pueden por todos lados Pero tía Céntrate Que me cojan El escote o el culo Me da igual, ¿verdad? Pero Pero escucha Ya lo de abajo no, tío Céntrate Céntrate Y aprovecha tu fama ahora, tía Sí, pero no sé cómo hacerlo ¿Y qué quieres que haga yo contigo? ¿Qué quieres? ¿Que te ayude? Sí Claro Vale Vale Es la última vez que te voy a ayudar Vale Y vas a hacer todo lo que yo te diga Vale Vale, pero escúchame Te digo una cosa Por la mañana voy al instituto No, yo las cosas las hago por la noche Porque yo tengo familia Vale Vale, vale Es que por la mañana voy al instituto Y por eso te digo Vale Vas a hacer ahora una foto tuya Que tú sabes hacerlo Y es un minuto Pero así Con mi cara como estoy No, con lo que tienes Desde lo que tú publicas tuyas Vale Ah, vale Vas a poner en tu TikTok Y en tu Instagram Que mañana Es decir Uy, cabrón, tía Es que no me dejas dormir Te voy a matar, eh Será el domingo Mañana domingo Correcto Voy domingo Que es que hoy ya Esta noche A las 10 de la noche Vas a estar colaborando Con Luisa Garrido En el Twitch Vale, pero ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo? Pues lo publicas Como tienes tus historias Tus historias Y pongo Pero pongo el Twitch Y ya está, ¿no? Pones Mi Twitch es Luisa barra baja Garrido ¿Vale? Pero a ver Pero escríbemelo Vale Ahora te lo escribo por WhatsApp Vale Vale Y pones Esta noche Pero escúchame ¿Me pongo los dos tweets? ¿O cómo? Sí, claro Por los dos Pero Casi es mejor Que pongas el mío Porque es donde vas a entrar Y desde ahí La gente mía Ya te va a seguir Ya es verdad ¿Vale? Porque tú Te vamos a meter en el Discord Para que entres conmigo Y la gente te vea Es que yo no sé Lo que es el Discord Es que tú me dices Discord Yo no sé lo que es Pues habla con Álvaro Mañana por la mañana Le mandas un WhatsApp ¿Vale? Y Mira A ver cuándo me levanto yo mañana Eso es otra Ya Vale Pues ¿Cuándo? Ay Me vas a volver loca, eh, tía A ver A ver ¿Cómo lo hago? A lo mejor me levanto al mediodía A las 3 o así Sí, no Pero Álvaro también está estudiando ¿Vale? Esa hora está bien Con que se haga una hora Un par de horas Antes de entrar Al Twitch Tú pones en el Play Store Eh, Discord A ver Tú dime ¿Cómo? En el Play Store ese Discord Discord ¿Lo tienes ahí para hacerlo? Espérate Discord O sea, con T, ¿no? Y te lo descargas ¿Pero con T? Discord Discord con T, ¿no? Pues Discord Chatea y habla Esa Esa Es Bájatelo Es como un círculo Azul Como si fuera Y luego como si fuera Un maldito Sí, espérate Espérate A ver A ver Espérate A ver Mierda, tío Creo que es correcto Pero escúchame Vale Tú búscalo ahí Para mañana Descartártelo Y hártelo tranquila No vamos a estar aquí Toda la noche Que yo tengo que dormir Vale, mira Me lo descargo mañana Porque yo Tú te lo descargas Tú descartártelo Como te pone ahí ¿Vale? Que te dirá Pon la contraseña Pone esto Te dirá Lo que tienes que hacer Ahí te lo va diciendo Como un Instagram ¿Vale? Cuando tú mañana Tengas tú ese Discord Ya te ayudaremos A que entres a mi Twitch Es que solo puedes entrar A través de En el Twitch Es de una sola persona No es como el Instagram O el TikTok Es de una sola persona Pero sí que se puede hacer Lo que es Compartir Entonces Si yo Te meto dentro ¿Cómo compartí? ¿Eh? ¿Cómo compartí? A ver Son como si tuvieras Dos redes sociales juntas Entonces Tú te metes en una Pero se te ve En la otra Tú te vas a meter En tu Discord ¿Vale? Y desde ahí Te pasaremos Al Twitch Y ahí Solo te va a ver la gente Tú Hablar Solo vas a hablar Conmigo Pero verte Y poderte Y poderte dirigir A toda la gente Que haya ¿Lo has entendido o no? Sí Que solo puedo hablar contigo Para dirigirme A las personas ¿No? No No A ver Tú imagínate Cómo estamos tú y yo Ahora hablando ¿No? Pues ahora Esto sería Discord Sí Hacer como esto Pero todo esto Que tú y yo Estamos hablando Nos verían En el Twitch A las dos Ah Es como Si fuera una videollamada Correcto Ah En el Discord Sale Pero entonces Pero no saldría mi nombre Saldría el tuyo Pero no Saldría el tuyo Y el mío Ah ¿Vale? Y si no De todas formas Ahí Vamos publicando Yo le diré a Álvaro Que ponga tu Twitch En el mío Vale Vale ¿Vale? Vale Sí Escúchame Cuando me descargue El Discord este Me tienes que decir Lo que hagas En plan No Porque en el Discord Hay que hacer algo Bueno también Sí Te tienes que meter Una contraseña Para meterte En el mío Si no No puedes entrar Vale Vale Pero eso ya te lo decimos En el momento Quedaremos Quedaré con Álvaro Un poco antes Y tú Antes No me dejes colgada Porque te la liaré Que no tienes la colga Vale Porque si encima Que te estoy ayudando Me vas a dejar otra vez Con una puta mierda Me voy a alzar Y yo te digo Que soy muy buena Pero ya habrás visto Ahí que a mala No me gana nadie No ya Se me he quedado loca He visto de vídeo Te digo Que yo soy muy buena Y ayudo a todo el mundo Pero no me hagas quedar mal Un vídeo tuyo Un vídeo tuyo En un coche Me tenía de risa No podía más Ah Cuando fui a zurrar Al hijo puta ese Ay que me meo Pues hay otro Pegándole una patada En los cojones Algo cascalona Pero me ha dado miedo No yo tengo muy mala Yo soy lo más bueno Lo más bueno Que te puedes encontrar Yo ayudo a todo el mundo Pero no me hagas daño Pero que miedo Tío No me hagas daño Que yo no te hago daño a ti Que yo te ayudo Pero no me jodas Que si me jodes Tía te pongo Como el Tito Ya ¿Ves? Porque te lo he vuelto a decir No hagas nada A nadie Que no te gustara Que te hicieran a ti Que no No Que son consejos Estoy diciendo como consejos ¿Ves? Entonces Publica eso ahora Cuando Porque eso no te cuesta nada Son dos minutos ¿Vale? Yo hablaré una historia Que mañana A las 10 de la noche Estarás en mi Twitch ¿Vale? Y ahí Te voy a dejar hablar A ti Y explicas Todo lo que te hagas La gana Vale ¿Eh? Eso luego Lo subirán por Tito Lo más seguro Bien por sí Pues Más seguidores Para el Twitch Más dinero Ay tía Pero Y la pesada De la otra también Me ha dicho Nueva denuncia ¿Quién? La vieja Ay de verdad Porque dice Que la ha enjuriado Que le he dicho Borrado Escúchame ¿Quieres que esta noche Hablemos de eso? Y te pongo los vídeos ¿Qué era lo que íbamos a hacer El primer día? A los 10 de la noche Vale Y te pongo los vídeos A ver de qué te va a denunciar a ti Sí Pero escúchame Pero si me denuncias Pues yo no quiero problemas Si te denuncia Voy yo de testigo ¿Cuál? Claro que voy ¿A que nadie te ha ofrecido eso? ¿Qué va? Pues ya lo sabes Lo mala que soy yo ¿Cómo es tu Twitch? Luisa Barra baja Garrido Espérate Que pongo esta noche Esta noche A las 22 horas Colaboración Con Luisa Barrago Podemos ser muy buenas amigas No me traiciones Porque no sé Luisa Barrago en Twitch ¿No? T-W-I-C-H No T-W-I-C-H Sí Y ahora tú Lo pongo en el enlace Mejor Sí Espérate Y luego te lo publicas En tu TikTok ¿Qué más seguidores tengas? El TikTok Es mejor en el directo Hacer un directo Y decirlo Porque se conecta más Pues también Antes de hacer el Twitch Una hora antes Te metes en tu TikTok Ganas tu dinero y tu ahí mientras Y luego de ahí Te vas al otro lado Y luego otra cosa Sabes que puedes hacer Twitch Y TikTok a la vez ¿No? Sí Ah Tengo dos móviles Y un ordenador Claro Pero si te quieres dedicar al Twitch Inténtalo ahora con el móvil Pero te tendrás que comprar con el tiempo Un buen ordenador Tengo un ordenador ahí ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Espérate A ver Compartir El enlace ¿Cómo se hace? Yo esas cosas soy más torpe que torpe Pero que bueno Que la gente no te preocupes Que la gente lo busca Pero si pongo el nombre No saben ¿no? Claro Tú pones Twitch Luisa Barraja Garrido Y ellos van al Twitch Y buscan Luisa Solo salgo yo Qué calor Por favor Sí Yo he tenido que pagar la calefacción Porque me está basando aquí Porque me has obligado a hacerme dos test cabrona ¿Eh? Que me has obligado a hacerme dos test ¿Por qué? Porque ya me iba a dormir Desgraciada Qué me meo tío Ya verás Tú pero si Si tú y yo nos podemos llevar bien Porque no nos tenemos que llevar mal Pero si me haces putadas Tía No quedarás que me calle Y tú sabes que me has hecho putada Que de tonta No tienes un pelo ¿Eh guapa? ¿Qué piensas de mí? ¿La verdad? Sí ¿No te vas a enfadar? Sí Vale Pienso que eres una persona muy inteligente ¿No es? Inteligente Que te creas un personaje Y ese personaje pues te ha ido bien Que tienes mucha soberbia Y te crees más que los demás No hombre Eso tampoco tía No Escúchame Yo te digo lo que pienso Luego me tendrás que demostrar que no es verdad Igual que tú pensarías cosas mías Cuando te han dicho cosas de mí ¿Vale? Yo es que me quedo aflita Claro Y pienso que debes aprender A que si tú tienes una persona leal A tu lado No hay ni secretos ni mentiras Porque en cuanto hay secretos o mentiras Entre dos personas Al final acaba la cosa mal Porque más tarde o más temprano Siempre tienes un chivato que te va diciendo las cosas Entonces Lo que yo te tenga que decir Te lo voy a decir en la cara Te guste o no te guste Porque la gente es mala Y utiliza las cosas Y utiliza las cosas para hacer daño Escúchame ¿Y qué personaje crees que yo me he creado? Hombre, no creo que te dediques a comerte un yogur poniéndote toda la cara llena de mierda ¿Qué mierda? De yogur, tía No creo que tu día a día sea así No lo creo Coño, ¿se mancha menos mi nieta que tú? Oye, espérate Ya lo subió Vale Pues a trabajar, ¿eh? Espérate Que esto no es sencillo, ¿eh? ¿Qué dices tú? Que has dicho antes de no sé qué de una nieta Te digo que mi nieta se mancha menos la cara de yogur que tú Y tiene siete años Entonces yo no creo que tú comas así todos los días en tu casa Ni de coña te creo Que sí, que como así Es decir, que es un coche no os recomiendo ¿Qué? ¿Cómo así? Ay, la madre que te parió, tía, que verdad Ya lo subió, ¿eh? Vale, amor Pues vete a dormir Descansa ¿Vale? Y mañana te llamo yo antes O te llama Álvaro ¿Vale? Te decimos lo que tienes que hacer Haces mientras tu TikTok Como tienes dos móviles, pues coge el otro Para hacer el TikTok ¿Vale? Y ya te decimos lo que hay que hacer para entrar al Discord Y a las diez más o menos ¿Vale? Yo empezaré el Twitch ¿Vale? Diez, diez y diez ¿Sabes? Como hay una colaboración Intentaremos ser puntuales ¿Vale? Porque normalmente, ejemplo, hoy he entrado casi a las once Porque tengo invitados Pero normalmente yo entro siempre a las diez Entonces, a las diez Ya Álvaro te ayuda a entrar al Discord Te dice cómo poner la videollamada Como si fuera un WhatsApp Una videollamada de WhatsApp Y ahí empiezas a lo que quieres ¿De qué quieres que trate este Twitch? Mira, a ver si lo ves bien tú la idea Esta noche vamos a entrar a aclarar nuestras dudas entre nosotras Para que la gente Sepa que la gente Las personas hablando Se entienden Se entienden Y no tienen por qué pelearse ¿Lo ves bien? No Vale Tú me dices el por qué Has actuado así O mejor dicho Yo te digo el por qué ha actuado ayer Como actué con ese directo El que te han pasado ¿Vale? Y tú me dices lo que me has dicho ahora Lo que tú consideres que debes decirme Ya está Y lo dejamos ahí Punto Ni discusiones Ni tú más Ni yo menos Punto Se deja ahí Y luego Si quieres Empezamos a poner Me dices eso Lo que tú quieras de la panda Y yo te enseño Los vídeos Te enseño los vídeos Donde esta señora dice Barbaridades No de mí Sino de mucha gente Ayer o antes de ayer me he pasado un vídeo Llamando hijos de puta Me cago en vuestros muertos No sé La que no insulta Luego dice Luego dice que no insulta No, no, ella no insulta Que va A mí me llama cornuda Borracha Me llama de todos Ella no Ella no insulta Te pasé unos cuantos No te pasé algunos vídeos Sí, me pasó hace algunos Algunos vídeos Y esa mujer iba peleándose con todo Dios desde hace 10 años Ya se pelea con la gente A ver, discutimos todos Pero pelear Y yo todo el sufrimiento Que llevo aguantando Fue por culpa de ella Por empezar ella Pero yo todo esto lo tengo en el jugado Que es donde tiene que estar Ella la ha denunciado Ella la ha denunciado Pero se archivó porque no la encontraban ¿A ella? Sí Porque yo no tenía sus datos Tenía solamente su Instagram y su TikTok Sí, pero si ella vive en Cádiz Sí, pero en Cádiz Pero tienes que dar nombre y apellidos y dirección Manoli Muñoz Sí, pero no, no la encontraron, ¿no? Porque hay varias Manoli Muñoz ¿Ah, sí? Pero si ella se miras en la calle y tú Que cuando ahora termine con lo que me interesa Que es lo de las putas justicieras Estas locas que te hablan mal de mí Esas que te he pasado los vídeos Cuando termine con ella Ya veremos si no la denuncio la Manoli Ya veremos ¿Qué? Pero es que de pena Porque mira ¿Es verdad? Si es que es una muerta de hambre Date cuenta que su vida es una mierda Por eso digo Su vida es una mierda Es una muerta de hambre Me voy a gastar 2.000 euros en abogados Para ti A mí dice que me va a denunciar Pero yo qué le he dicho Pero qué te va a denunciar, tía De verdad, de verdad Mira, esta noche hablamos de eso Pero voy a reír ¿Qué va a denunciar? Que le he dicho que un bebé te mete Escúchame, que esta noche te defiendo yo eso Tranquila Que te vas a reír Eso te dice que son injurias ¿Injurias? O sea, el coño es su madre ¿Y llamaránme cornuda? ¿No es injuria? Cornuda Madre mía Llamarme que mi marido me hace los cornos con mi vecina No es cornu... ¿No es? Madre mía Es que... Es que la le muevo suelta, tío Eh, maed Estoy muy a gusto Pero mañana me tengo que levantar, mi vida Vale Y luego duele Un poco duermete Vale Eh, piensa que esto es un trabajo Tú verás lo que haces ¿Qué? Que esto es un trabajo, el Twitch ¿Eh? Ya Tómate con serio, ¿vale? Que sí Ya, yo necesito que descanses, que hay Buenas noches Buenas noches, mira Chao